redes sociales como una herramienta para emprender y nos acompaña dice hernández y mariela martínez antes del inicio leemos brevemente su semblanza y posteriormente damos espacio a su conferencia mariela martínez cadena con fundadora de mh mercadóloga por el tec de monterrey maestra de ciencia política de administración pública por la universidad autónoma de tamaulipas su experiencia laboral comprende el sector público y privado lo cual ha permitido ampliar su visión sobre la mercadotecnia y reconocer su utilidad más allá de generar riqueza ver la profesión como herramienta que ayuda a las marcas negocios y emprendedores a ser más responsables con sus clientes audiencias ofreciendo servicios y productos de valor en el 2015 confundó de marketing house agencia mercadotecnia actualmente se desempeña como coordinador académica en la academia mexicana de creatividad y docente de la universidad la salle ciudad de méxico gracias por acompañarnos denis hernández activista creativa catedrática y empresaria con fundadora de la primera agencia integrar mercadotecnia de la zona centro de tamaulipas mh mercadotecnia desde ahí forma y asesora a personas empresas y organizaciones a lograr sus objetivos estudia y crea comportamiento para mejorar el servicio del producto de una marca así también estudia como economía el del comportamiento puede ayudar a la toma de decisiones de las personas en política pública administradora y mercadóloga de profesión parte de su profesión académica incluye los diplomados de psicología social en wesley university y comportamiento del consumidor y neurociencias de copenario business school prevención de la violencia y del delito por parte del instituto tecnológico de estudios priores de monterrey y diseño del comportamiento del instituto mexicano por la economía del comportamiento bienvenidas y les cedo la palabra para el inicio de esta primera conferencia muchas gracias en nombre de la universidad autónoma de tomolipas por acompañarnos hola listo me escuchan espero que sí todo bien con el audio si se escucha bien gracias hola denis hola buenos días a todos a todos qué tal muy buen día a todas y a todos primeramente muchísimas gracias a la universidad toma autónoma de tamaulipas mi alma mater en la maestría tengo mucho cariño a la universidad muchísimas gracias por la invitación específicamente al área de desarrollo empresarial estamos muy contentas de estar con ustedes con los alumnos las alumnas es el día a día en parte de nosotras dos entonces por favor espero que presten mucha atención a esta conferencia porque no venimos a contar mil historias algunas cosas muy puntuales de que creemos valiosas en tu inicio como emprendedor entonces en esa digamos en ese tono desde esas perspectivas vamos a estar platicando con ustedes entonces sin más yo creo que ya iniciamos la presentación voy a compartir yo mi pantalla en este momento bien para irles platicando también quiero felicitarnos a todos aquellos personas que participaron con proyectos innovadores es un tema importantísimo hoy en día más que nunca con COVID y todo lo que ha sucedido ser disruptivos diferenciarnos es algo del día a día imprescindiblemente entonces muchas felicidades a todos los que participaron con sus proyectos y les deseamos bueno todo el éxito y al final de la conferencia les tenemos una muy buena noticia entonces no no se despeguen para poder saber aquí estoy ya compartiendo mi pantalla espero que todas puedan verlo bien brevemente o sea queremos compartir aquí un poco el viaje que hemos tenido en estas temas de emprendedurismo o sea se oye fácil se oye bonito se oye increíble a todos nos gusta ser nuestro propio jefe pero aquí venimos a darles buenas noticias y algo como para ponerse las filas básicamente nosotras denis y yo empezamos hace casi seis años con la agencia de mercadotecnia empezamos en ciudad victoria y realmente es una historia padre porque nosotros nos conocimos en la universidad de la salle y estaba dando clases allá y sucede que denis tocó ser de esas alumnas que siempre te está hablando y siempre te está diciendo hay que hacer algo oye qué tal si hacemos un proyecto o sea esas alumnas que al principio dices está padre y luego dice ya así como el membro ya por favor pero su terquedad yo así la siempre le digo eso es que tu cuchillito de palo este resultó ser ganador o sea ser muy bueno a mí me abrió los ojos lo cual siempre está bueno que alguien esté como sacudiendo entonces así es como empezamos esta historia de mh en donde decidimos juntarnos crear ambas mercadólogas bien apasionadas de nuestra carrera y aquí el pro el tema es que vimos que en victoria había esta como problemática en donde la mercadotecnia era vista como así haces lonas yo también hago lonas esa es publicidad no o sea estamos en un entorno en donde de hablarles de mercadotecnia no o sea qué es eso verdad o sea es publicidad ajá y yo imprimo entonces yo hago lo mismo que tú yo imprimo lonas pósters traga entonces a ese digamos en esas arenas nos movíamos entonces dijimos no esto no puede seguir así entonces una parte nos llevó a esta esta cuestión de educar como al mercado también entonces empezamos y primero pues lo primero que nosotros nos enfrentamos es que no este no teníamos donde estar o sea realmente punto aquí inicial es que no nos casamos con la idea de ok lo primero que hay que hacer es rentar una oficina para nada o sea lo primero que hay que hacer es tener clientes o sea ese fue el punto número uno entonces desde el coche desde bueno perdón desde un café desde donde tuviéramos un lugar donde sentarnos empezamos estuvimos un año justamente desde el coche desde los cafés desde la casa de una de otra hasta que ya éramos cuatro personas cinco personas y dijimos no este creo que sí necesitamos un espacio no y entonces así fue como empezamos nosotros a integrar este a la agencia el primer reto que nosotros tuvimos acá era teníamos claro el problema que nos enfrentábamos el problema de negocio es que hay un desconocimiento de qué es mercadotecnia y los alcances que tienen o sea porque una persona empresa va a contratar a una agencia si ya tienen lonas y empresas no entonces esta parte de educar al cliente nos tocó casi los primeros dos años de manera intensiva no es que ya no exista pero fue muy intensivo el poder decir qué hacemos porque a diferencia de un publicista tú muestras tocar tu portafolio tu book y ahí están los resultados y un mercadólogo una estratega tienes numeritos al final pero como llegaste a esos numeritos a eso es intangible entonces educar a nuestro mercado fue un reto importante que al día de hoy seguimos trabajándolo y especialmente la resistencia al cambio o sea teníamos aquí la idea preconcebida que era muy caro hacer mercadotecnia entonces mi empresa no no o sea no tiene ese presupuesto y yo me va bien con las lonas también con los flyers me va bien tengo una paginita y de facebook también sí entonces hablarles de estrategia hablarles de crear ideas innovadoras hablarles de incluso de corrupción es decir híjole me da miedo no está muy agresivo esto para mi competencia o sea no 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 yo mejor les digo que estoy ubicado en él en el cero no quiero decir una dirección y resulta que si es un negocio estoy ubicada en la calle 49 y entonces no 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 esté no quiero que me vean mal no entonces ha sido un trabajo justamente de eliminar estos obstáculos es lo primero que nos encontramos cuando queremos empezar las cosas por nuestra cuenta y realmente aquí aprendimos muchísimo a vendernos solamente nuestros servicios un paso antes es vender tu idea ok ahora otra cosa que te vas a encontrar y que denis te va a contar adelantito es que tú es tu familia ahí empieza de la primer obstáculo de cómo entonces ya no vas a trabajar no cuando les dices que vas a ser emprendedor que es tu propia empresa o sea cómo entonces no vas a hacer nada o sea no vas a trabajar vas a en tu tiempo libre lo vas a hacer desde ahí este compañeros empezamos como a enfrentarnos a estos primeros obstáculos ok entonces para mh mercadotecnia o ahora en su nueva etapa ahora mismo yo ya estoy radicando la ciudad de mérida por ejemplo de mí sigue en victoria y entonces con esta cuestión virtual ya estamos otra vez reacomodando la agencia reorganizando lo que hacemos a todo nuestro equipo porque son los tiempos así nos lo exigen entonces entonces de los 6 años que empezamos a platicar atrás al día de hoy seguimos aprendiendo hemos aprendido algo importantísimo jóvenes que sé que eso es algo que nos pone un chip así como necesitas tener un gran edificio unas grandes oficinas para poder ser exitoso en lo que haces y pues la pandemia viene como a movernos en esa parte realmente importa mucho tu talento lo que tú estás haciendo entonces empezamos denis y yo el equipo fue creciendo ahora somos una agencia que fijos estamos seis personas siete de manera permanente y colaboramos mucho con talento que se encuentra en otras ciudades o en la misma ciudad victoria y que para proyectos específicos trabajamos con estos equipos entonces eso nos ha llevado pues a crecer la agencia y a ofrecer soluciones diferentes creativas innovadoras que nos permita posicionar este ha sido un poco el recorrido de mh así es y bueno la verdad como decía mariela si nos hemos enfrentado a retos a personas a nuestro alrededor que muchas veces pues como tu vida emprendedora vas a tener no y yo pongo este ejemplo que me gusta mucho la verdad es que espero no es puede arlos este pero si no han visto la película este de luca pues ya se los voy a comentar luca es una película de disney este y prácticamente hay una parte dentro de la película que a mí me gusta mucho que que creo yo la pongo siempre trato de poner como ejemplos en mi vida diaria y hay una parte en donde pues una de estos este niños lo que dice hoy es que siempre tienes una vocecita diciéndote cosas y lo que pasa es que te da miedo y te da miedo aventarte y te da miedo salir de tu mundo y explorar y etcétera porque tienes miedo y es normal pero calla esa voz y entonces se le dice esta voz le pone el nombre de bruno y le dice silencio bruno este es una frase que sale dentro de esta película y entonces lo que él dice calla esa voz que te que te está diciendo que no lo hagas ponle en silencio entonces pues un spoiler que les podemos dar mariela y yo este en ya seis años y medio de de una vida de de pues de emprendimiento es que esta voz siempre va a estar presente si no nada más es cuando empiezas tu vida emprendedor o emprendedora siempre va a estar esa vocecita y esa vocecita puede ser una voz interna si que te va a decir oye cuidado no lo hagas no te avientes tranquilo tranquila e incluso puede ser una voz externa como te decía nosotros al principio por lo menos yo te puedo decir que al principio cuando yo les decía a mis papás pues a ver imagínate yo estaba recién graduada de la universidad y le decía a mis papás que iba a poner una agencia de mercado técnica y que iba a estar trabajando en la casa pues al principio mi papá era oye mijito mijita pues qué onda o sea no vas a salir a buscar trabajo te fuiste a la ciudad de méxico te fuiste a no sé dónde este en serio te vas a quedar aquí en la casa a trabajar son son contextos distintos y era una voz que me que me hablaba y que me hacía ver que pues a lo mejor lo que yo estaba haciendo no era lo correcto entonces a mí me gusta mucho esa frase de silencio bruno y aviéntate y trata de ver cuando lo que te están diciendo si vale la pena hacerle caso o simplemente es un temor y es un miedo y es normal que tengas miedo y que tengas temor por qué porque estás poniendo mucho en riesgo por supuesto estás poniendo riesgo el tiempo estás poniendo económicamente estás poniendo x o mil cosas tal vez muchos factores que estás poniendo en riesgo entonces esto siempre va a estar y la verdad es que nosotros lo que quisimos hacer con esta presentación para poder platicar contigo pues es como comentarte las cosas que pueden pasar durante tu vida como emprendedores o como emprendedora y cuáles son las voces citas que te van a estar hablando entonces que pues puede pasar estas escenarios esto es importante que tú lo tengas presente que durante tu vida de emprendedor cuando vayas a lanzarte el mundo exterior va a haber muchas etapas y muchos escenarios y va a haber muchos aliados también y ese aliado que nosotros vemos hoy y de lo que te vamos a estar hablando hoy es el tema de las redes sociales entonces en la primera parte es que muchas veces muchas personas nos van a estar hablando al oído nos van a estar diciendo incluso digo la verdad es que la relación que tenemos mi socia y yo mariela y yo es extraordinaria pero nos hemos topado que a veces otras personas que tienen socios o socias a veces es complicada en la comunicación hasta el 100% entonces es importante que tú sepas identificar cuáles son esas voces que te están hablando y una de las frases que a veces nos pueden decir es oye y cómo vas a empezar o sea que cómo cómo vas a iniciar pues tienes una idea o sea tú dices que quieres vender joyería o que quieres tener una zapatería o que quieres vender x o y producto o servicio cómo vas a empezar bueno nosotros lo que te vamos a decir es que tienes que regresar a lo básico back to basics y a lo mejor tú lo ves en tu día a día en tus en tus clases pero bueno nosotros la verdad es que como quiera una cita lo vamos a recordar y para nosotros es bien importante que cada una de las personas que quieran iniciar un negocio tengan que responder estas preguntas básicas sí qué es lo que quieres qué clase de negocio quieres o sea no nada más que vas a vender sino qué tipo de clase de qué clase de negocio quiere ser quieres hacer un negocio que sea también un emprendedor social que influya específicamente en un rubro de tu comunidad qué quieres hacer con ese negocio quién va a ser tu cliente esto es fundamental yo sé que es algo que les dicen día a día en sus clases de marketing de administración de negocios etcétera quién es tu mercado meta yo sé que a veces es tedioso que te lo estemos recordando pero créeme que a lo largo de tu vida como 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 negocio se te puede llegar a olvidar o incluso puede llegar a cambiar o evolucionar entonces sí es importante constantemente estarte preguntando quién es tu cliente por qué estás haciendo este negocio no nada más de que pues es que quiero ganar dinero no que o sea que hay ahí que te mueve que te apasiona hay una intención específica hay algo que te indigna y por eso estás ahí hay algo que viste en otro te motivó y por eso estás aquí porque estás aquí y dónde está tu mercado esto es importante también ya definiste tu mercado meta dónde está en dónde le vas a hablar y no nada más geográficamente no pues es que está en victoria no sí ok pero también dónde se mueve ese mercado a dónde va en qué redes sociales está como habla etcétera bien y aquí quisiera nada más enfatizar en esta en esta pregunta que te tienes que plantear seguro ya lo has hecho en tus proyectos el por qué por qué estás construyendo este negocio esta idea de negocio esta propuesta comercial y aquí tienes que encontrar esa problemática de negocio o sea a lo que se va a enfrentar tanto tus clientes o sea tus clientes por qué no están adquiriendo ese servicio ese producto y tú cómo vas a solucionar esa problemática en el caso que te hablamos de MH de la agencia nosotros vimos oye pues hay agencias de estudios de mercado hay de publicidad las imprentas no encontramos ese nuevo competidor o sea eso es interesante fíjate o sea tú en tu mente nosotros en nuestro benchmarking no teníamos las imprentas pero cuando entramos al 100 dijimos caray caray pero para el cliente potencial en victoria ese es una agencia de publicidad o sea digo sin sin también no quisiera demeritar a nadie verdad o sea con todo respeto pero entendemos que hay procesos creativos muy muy diferentes que operan de una imprenta a una agencia de publicidad entonces entonces entró para nosotros es un competidor o sea es un competidor que no teníamos en el primer benchmarking que que by the book teníamos sino que descubrimos eso de ese mercado en particular en victoria entonces esta parte o que vamos a ofrecerle a las empresas todo en uno es decir somos lo que le llamamos en la industria un 360 ofrecemos soluciones a través de mercadotecnia desde estudios hasta publicidad pasando por atención al cliente estrategia de venta etcétera bien entonces eso eso fue un hallazgo interesante cuando empezamos a resolver qué problemática estoy atacando aquí bien ahora aquí lo una de las frases sencillas es que jóvenes estamos en lo digital yo no quiero revelar mi edad pero definitivamente estoy segura que al menos unos 10 años y les llevo a todos y yo en la escuela realmente tener un sitio web era guau esa empresa tiene sitio web o sea que caro que guau que todo y bueno hoy en día es un básico o sea mariela pero es carísimo no lo que decía lo que le decía denis lo que nos permiten la tecnología en las redes sociales en jóvenes es justamente que ya no dependemos si yo de la suerte de la suerte de nacer en una familia por ejemplo con recursos o con la empresa heredada ok es decir el dinero nunca bien siempre viene bien no o sea y nos ayudan a lograr metas más rápido me queda claro pero si no hay talento si no hay disposición eso se acaba ok entonces hoy en día eso ya no es una excusa o sea ya decimos bueno no tengo yo la herencia verdad tal cual pero tengo muchas herramientas este en el universo digital que me permiten hacer aprecio bastante accesible una muy buena este página web y eso es algo que bruno la busecita te va a estar diciendo el nombre no lo que pasa para que no 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 entonces hay que prestar mucha atención en esas en esas palabras porque porque este un sitio web aquí va la parte un poco técnica teórica es muy importante tú que estás empezando tu proyecto porque ahí tenemos todo ese piso parejo o sea yo googleo de marketing house mh mercadotecnia maría martínez cadena denis hernández ledesma y pum ahí está la información estés en donde estés entonces aumenta el alcance de tu negocio que es algo fundamental que necesitas cuando inicias digo siempre pero más en el inicio mejora la imagen de tu marca va a reforzar todo tu sistema de identidad visual que traes en redes sociales que es lo que todo mundo primero se aboca a redes bueno la va a fortalecer acá y eso es muy importante que tú te estandarices acá en el con tu manual de identidad que todos te pare hoy en día tener un sitio web con venta en línea es como hornear un pastel de caja espero que hayan horneado un pastel de caja porque es bastante sencillo pues igual acá entonces ya tienes un punto de venta digital automáticamente y te posicionas en buscadores siempre y cuando hagas la tarea en redes sociales que quiere decir palabras claves que estés usando en redes entonces denis ahorita nos va a dar una una explicación sintetizada de consejos de cómo usar tus redes sociales bien entonces por ahí entendemos que bruno hay que bajarle un poco de volumen a esa vocecilla que es demasiado mi marca no necesita ahorita un sitio web de hecho yo ni vendió en línea eso ya no existe todo lo que puede ser vendido debe ser vendido en línea ok así es y la verdad es que nosotros con la agencia a veces cuando les digo que la página web nos va muy bien creen como decía mariela que tenemos que tener un producto físico tangible para poder estar en una página web y tener una tienda en línea y no es así la verdad es que les quiero por ejemplo mostrar esto es más o menos como nosotros vemos nuestro inbox por así decirlo cuando alguien nos contacta por el chat de la página web o incluso llena el formulario el contacto en la página web nosotros tenemos un hasta mero abajo una parte de contacto en donde tú llenas un formulario y nos llega y siempre estamos tratando de ver esto es muy importante siempre estamos tratando de ver cuando alguien está en línea nuestra página web por lo menos la plataforma que nosotros utilizamos para hospedar nuestra página web siempre nos dice cuando alguien está en vivo en nuestra página web y nosotros podemos ver en qué parte de la página web está cuánto tiempo dura si vuelve a entrar a la página web y eso a nosotros nos da datos y es muy importante para nosotras porque cuando vemos que por ejemplo alguien ya visitó más de dos veces nuestra página web o se hizo una segunda visita en nuestra página web pues quiere decir que hay un interés y nos puede decir incluso dónde está o sea por ejemplo a veces nos aparece tienes un visitante de mérida tienes un visitante de monterrey tienes un visitante de guadalajara etcétera y a nosotros pues nos empieza a dar datos o incluso cuando llegamos a pautar promocionar una publicación en instagram o en facebook vemos que nos arroja más en nuestra página web a pesar de que no sea un objetivo que pongamos y empiezan a llenar el formulario y hay contactos y de ahí la verdad si han salido clientes por supuesto si nosotros les damos el seguimiento adecuado el estar contestando de forma rápida no dejarlo pasar de un día para otro sino se pone en contacto contigo carla salinas a las nueve de la mañana a las si yo en ese momento puedo mandarle un mensajito vía chat por la página web se lo voy a mandar hola sé que es la primera vez que visitas la página web cómo podemos ayudarte hay un servicio que te interese etcétera y a veces nos contestan en el mismo chat de la página web entonces no lo dejes como un tema aparte no creas que ok como quiere tengo la página web ya la tengo ahí y ya estoy en el mundo de los sitios web no también es importante ponerle atención a lo que te arroja la página web poner atención en quién te está visitando si puedo yo estar contestando a alguien automáticamente en el chat mandarle un mensaje inmediatamente ponerme en contacto con esta persona para yo poder incluso pues ese prospecto llevarlo a un cliente entonces si se los queríamos compartir que a veces los sitios web son importantes no nada más en productos tangibles sino también en servicios y bueno otra otra frase que nos dice Bruno o algo que hemos escuchado también es que a veces creemos que solamente con las redes te va a ir bien no nos dicen a veces nos ha pasado con prospectos o con familia de prospectos con muchos amigos de que ahí a poco crees que nada más porque tú vende redes sociales te va a ir bien y que creen pues la verdad es que sí o sea Bruno tiene razón no solamente con en esta ocasión Bruno le voy a dar la razón o sea en esta ocasión si tiene razón porque que creen no nada más con tener redes sociales y con tener un sitio web bonito equilibrado te va a ir bien siempre Mariel y yo decimos en nuestras pláticas de hecho tenemos una conferencia específicamente para eso de que tiene que haber un equilibrio entre lo online y lo offline tú yo puedo ver tus redes y puedo ver una fotografía increíble hermosa con una buena iluminación quiero comprar esos zapatos quiero comprar esa joyería pero llego a tu tienda y que crees tu tienda este huele feo no no está bien acomodada hay basura x o y me atendieron mal por muchas razones no nada más lo que vemos en redes de la realidad entonces tenemos que poner atención también a lo offline no lo dejes de fuera esta plática de redes sí pero también haz una lista de lo que tienes la estrategia que tienes que tener en tu punto de venta si es que tienes uno y por qué tenemos que estar en redes la verdad es que yo sé que va a ser mucho teado yo sé que todo mundo pues es como pues es que por las redes ya es lo de ahorita pero si tenemos que ver específicamente para tu marca qué ventaja tiene y la primera va a ser que te va a dar una percepción de marca y por qué una percepción de marca porque lo que te decía ahorita o sea tú puedes estar en el en las redes pero también la manera en que tú las lleves los colores que tú manejes lo que tú pongas en el texto la descripción la fotografía que tú tengas te va a dar una percepción o sea recuerden percepción es realidad y recuerden esto esto siempre puede estar mal de que nosotros nos hagamos una percepción o una idea solamente viendo algo tú me vas a decirle dice es que está mal o sea poco si tú ves a una persona que haces una idea de él pues sí es una realidad si está mal tal vez sí pero es una realidad entonces tenemos que entender que tu marca es exactamente lo mismo tu logotipo tus colores todo lo que tú manejes en tus redes va a tener una percepción hacia afuera la segunda para mí es que te va a humanizar o sea muchas veces nosotros decimos oye cómo podemos que mi marca tenga un sentido por ejemplo pet friendly o tenga un sentido de que yo quiero empoderar a la mujer este es mi causa como marca bueno pues cómo lo vas a hacer a través de cómo lo escribes de las fotos que tú tengas y eso te va a poder llegar a humanizar con tu cliente por supuesto que vas a tener que tener una interacción ojo no todos lo tienen justo la ventaja de las redes es que la comunicación es bilateral para eso están estamos las marcas también ahí para que si un prospecto para que si un cliente habla conmigo me pone un comentario me pone un mensaje yo conteste si no pues para qué me lo pone es porque quiere ser obviamente no nada más escuchado sino respondido y entonces tenemos que tener esta comunicación no lo dejes nada más por ahí también otra parte súper importante de las redes es que podemos dar un servicio más directo a nuestro cliente no nada más antes era como tenían que hablar tenía que ver el directorio revisar etcétera no ahora es mucho más rápido mucho más este fácil es ese acceso otra parte muy importante es que vas a aprender sobre tus clientes y sobre tus prospectos a lo que yo te decía ahorita y más adelante lo vamos a ver los datos son muy muy importantes y las redes te lo dan o sea a veces nosotros las estadísticas la vemos como algo que ahí están pero te dan información y los datos te ayudan a tomar informe perdón decisiones entonces aprende sobre esos clientes quienes están ahí son más mujeres son más hombres cuál es su edad a qué le dieron más like que compartieron más que guardaron en como esa publicación que es lo que les gusta y trata obviamente pues de publicar un poquito más o de hacer un poco más de eso puedes estudiar a tu competencia no es necesario que vayas al punto de venta preguntes veas etcétera es mucho más fácil estudiar a tu competencia de una manera sana también a ver no no caigan en ese ser stalkers de todos los días estar viendo que hace tu competencia y etcétera no tranquilos o sea el benchmarking siempre es importante de una manera sana y no siempre estarte comparando directamente al 100% es ver qué están haciendo ellos y qué puedo mejorar yo es barato promocionarte por aquí siempre nosotros decimos pues por qué porque a veces puedes salir en la tele tener un espectacular tener un movie a veces pues es un poquito más caro que por ejemplo promocionarte en facebook o promocionarte en instagram cuando puedes no sé pautar una promoción 100 pesos a la semana te va a dar resultados entonces sí es una ventaja estar dentro de las redes sociales y bueno otra frase frase citilla que nos vamos a tocar de esa vocecita es que dice tú empieza a publicar en todas las redes y te va a ir bien no o sea entonces ya estamos de que sí tiktok instagram twitter en facebook linkedin youtube en todos lados queremos estar y bueno aquí sí es muy importante sumamente es saber en dónde está tu cliente potencial y qué contenidos el que quieren ver porque ahí está la clave nosotros siempre decimos en la agencia cuánto presupuesto tenemos y con base en eso cuántas redes vamos a estar porque publicar por publicar es desgaste para todos incluyéndote tú que como emprendedor somos todo lo hacemos de todo entonces cuando tú te expuestas la cachucha de social media manager de tu marca pues te vas a dar cuenta que te vas a saturar primero tú con tal de según tú tener más alcance pero realmente aquí nos topamos con una pared difícil porque no te va a dar resultado o sea ya pasamos por ahí entonces ok mi mercado si está consumiendo tiktok de manera relevante vamos allí ok oye mariela pero todo mundo dice que hay que estar en tiktok porque pues es la red no que está creciendo sí entonces si vas a tomar la decisión de unirte a tiktok que sea relevante porque si es nada por estar no es como estar parada en una calle con mucha gente y tú tienes que gritar así súper alto para que te escuchen porque hay tanta gente pero no estás diciendo nada que valga la pena escuchar entonces por lo mismo tu voz se va a perder entonces tienes que valorar esto si ahí está mi mercado es relevante para ellos que yo esté ahí tienes que hacer una estrategia que apunte a esa red social bien entonces hay algo aquí súper importante que ya les comentó en y sobre los datos estadísticas justamente cuáles son las redes uno con tendencia que tienen más usuarios activos y si los el mercado que yo estoy atendiendo está ahí presente entonces tengo que estar yo también como marca y crear contenido con base en ello otra tema que tenemos aquí es que con tal de ya salir eso pasa siempre eso yo creo que hasta Bruno lo dice y no y porque lo vemos lo hacemos no pero este empieza a publicar no importa que pero ya publica porque si no no existes como decimos los mercadólogos depende entonces depende y aquí es muy importante que ustedes siempre consideren este es un tip de agencia los pilares de contenido en tu estrategia hay aquí primer problema cuál es tu estrategia verdad ese es el problema aquí cuál es la estrategia y después voy a ver cuáles son esos pilares que van a lograr esa estrategia entonces para entender así vamos a hacer un recorrido bien breve sabemos que tenemos tiempo acá ya ya recorriendo rápidamente entonces solamente aquí esto es algo importantísimo creemos porque vas a focalizar tus esfuerzos creativos en pilares de contenido que si te van a que si va a ser relevante para tu audiencia meta así es entonces como decía mariela a veces nos dicen y esto es muy importante porque también es otra vocecita que nos dice otra frase es ya no sé qué publicar o sea tú me dices ok tengo que hacer una estrategia ya la hice pero ya no sé qué hacer entonces los pilares de contenido nos van a ayudar también a eso a que o sea que cuando estás empezando o que ya tienes años publicando ya no sabes qué publicar puedas tener una base de qué par de de dónde partir para publicar entonces muy breve los pilares de contenidos son temas son categorías que te van a ayudar a tener pues que publicar entonces un ejemplo muy muy rápido es lo que nosotros hacemos en la agencia que son por ejemplo tres categorías o tres pilares de contenidos que nosotros tenemos tenemos más pero es un ejemplo por ejemplo uno de ellos es son los servicios tenemos que estar publicando cuáles son nuestros servicios el segundo lo mejor pueden ser tips tips que podemos estar compartiendo en cuestión de marketing el tercero clientes testimonios cuáles son nuestros clientes que hemos lo que hemos estado haciendo durante estos seis años y medio y por ejemplo si tú te vas a nuestras redes este nuestro instagram marketing house pues va a saber que esos pilares los vamos a estar bajando pues para nosotros es mucho más fácil la planeación de decir en esta semana voy a estar publicando un servicio un tip clientes y a lo mejor este que estoy haciendo yo no o sea hoy qué vamos a hacer cómo vamos a estar trabajando por ejemplo entonces trata de que esos pilares de contenido pues sean de más ayuda en tu día a día en la publicación de redes ahora bruno también a veces nos puede llegar a decir o nosotros a veces como mercadólogas podemos llegar a decir se ve muy saturada tu red o sea si estás publicando un montón pero sabes que veo tu tu instagram y pues la verdad es que no sé hay mucho ruido por así decirlo entonces una pregunta que yo siempre les hago a mis clientes es si tienen definida su paleta de colores denis porque es importante pues es muy importante que cuando tú tengas tu identidad tu logotipo también tengas bien definido cuál va a ser la paleta de colores que tú que tú manejes y aquí te doy un ejemplo de por qué en instagram más o menos cómo se pueden ver las publicaciones denis porque instagram porque instagram es más visual las publicaciones las vemos todos con todas juntas sí o sea no las vemos como en facebook que son separadas y tengo que estar dando para abajo para ver las publicaciones no en instagram todas las publicaciones están juntas entonces qué quiere decir eso que las todas las publicaciones tienen que tener un equilibrio entonces estas son como tres formas en las que las personas o las marcas publican el tema de ajedrez yo creo que ustedes lo han visto por lo por lo menos en diferentes este con diferentes influencers a veces lo manejan o rompecabezas que todos juntos me manejan algo y el variado nosotros como mercado como agencia casi siempre vamos a recomendarte el variado porque el variado porque es mucho más equilibrado porque se ve muchísimo mejor y cómo podemos lograr esto esta por ejemplo fue una marca que llegamos a asesorar en algún momento nosotros lo que asesoramos fue cómo cómo pudieran publicar y vas a ver el antes y el después por ejemplo antes lo que hacían o como se veía esta marca era que en una marca si le podemos dar a la siguiente este era una marca que solamente publicaba las fotos este del producto no y entonces pues sólo no había un equilibrio de color lo que hicimos fue hoy a ver esta es tu paleta de colores trata de que cada publicación tenga un este tipo de paleta de colores y que si vas a tomar fotografía de tu producto también por ejemplo en la parte de atrás tengas este tipo de colores no que tú cada una de las publicaciones maneje esta paleta de colores entonces si hay una diferencia en el antes y el después de cómo se estuvieron se estuvo manejando esta marca en cuestión de paleta de colores y se ve muchísimo más equilibrado y entonces la a la gente de forma visual cuando entra a tu página ya es muy distinto no ya hay una razón aquí también se crearon pilares de contenido se le dijo ya ver no nada más puedes estar publicando tu foto del producto por qué la gente te va a seguir esta es una parte importante que tiene que pensar por qué la gente te va a seguir sin nada más publicas foto del producto cuál es el chiste entonces tenemos que volver a los pilares de contenido y crear esa base y esa solidez perfecto y aquí los datos no importan no es que saben qué pasa con esta vocecilla que caemos es porque es un trabajar o sea no nada más en el tener la información gráficamente este no diré numéricamente sino es sentarte y analizarlo o sea aquí realmente no es nada más de los porcentajes los likes en gisán red y cuánto convertir y tal y tal ya se entender esos números entonces nosotros a menos en la agencia tenemos cada mes esta valoración O sea, 15 días empezamos así, pero no nos da la vida para, ¿sabes? Hacer reportes tan continuos. Un mes, todavía dos meses te ayuda, pero un mes creemos que está bastante bien para que ajustes estrategias. Aproximadamente cada cuatro meses nosotros modificamos pilares de contenido porque esa es otra desventaja. Bueno, es una desventaja en las redes sociales hoy en día que hay exceso de contenido. Entonces, ¿cómo te vas a diferenciar tú? Es un trabajo creativo constante porque se quema, entre comillas, más rápido el contenido por la cantidad de información visual y también numéricamente que encontramos en las redes. Bien. Hoy en día aquí podemos tener como estambulador de las métricas. Anteriormente los me gustas, los seguidores en tu página, que le llamaban métricas de vanidad, eran importantísimas, ¿no? De que, oye, tuvimos 40 likes en una publicación en dos minutos, wow. Hoy en día tenemos esta como medición, tenemos que los guardados, la publicación guardada es muy valiosa. Por varias razones. Uno es posicionamiento. Dos, sabes que estás dando un contenido de valor. O sea, esta es como la métrica que más puede comprobar que está funcionando tu contenido. Bien. Es una publicación de valor para mi audiencia. Estoy subiendo en saves. Entonces, es algo realmente grandioso. Lo segundo es compartir. Quiero que más gente se entere de esto y lo comparto. Esto es súper importante porque esto está muy, muy chido porque haz de cuenta que si tú piensas no nada más en tu cliente, sino en los amigos o el núcleo, el entorno de tus clientes, estás yendo más allá. Es decir, ¿con quién compartiría esta publicación mi cliente? Ajá. Seguro con toda su familia. Entonces, si empiezas así de forma estratégica, vas a aumentar esta métrica de los compartidos. El mensaje directo también es sumamente importante aquí, ya sea que compartas, bueno, ustedes conocen mejor que yo cómo funcionan las redes. Entonces, cada función tiene un objetivo específico, ¿no? Y tercero y cuarto tenemos lo que llamamos estas métricas de vanidad. Y bueno, los Reels, que es para mí un dolor de cabeza. Yo sé que a todos nos encanta. De hecho, yo soy súper fan, me la paso viendo. Pero crear Reels es así como... El reto que te vas a encontrar como emprendedor es algo así como esto que está aquí. O sea, tienes, como ya dije, vas a tener tu gorra de contador, de creativo, de estratega, de vendedor, de diseñador. O sea, tú nombra la que quieras. La gorra que quieras, esa la tienes que usar. Típico, ¿no? Oye, yo salgo en todas las fotos de mi marca. O sea, ya estoy hasta aquí, ya no quiero, me da pena, talaga. Un pequeño caso les comparto. Mi hermana empezó en noviembre del año pasado con esta marca de textil mexicano. Odiaba salir, pero no tenía otra. O sea, no tenía dinero para pagarle un modelo ni a un influencer, ¿verdad? Entonces, ellas, todas sus pides, ellas modelando. Se animó a hacer una venta en vivo, lo cual fue un dolor de cabeza porque no quería, porque qué pena yo salir, ¿verdad? Si yo soy empresaria, yo soy emprendedora. Oye, le fue súper bien. O sea, tuvo muchísimos, 270 comentarios en una página que tenía 150 seguidores. Se animó a hacer un showroom porque se lo pedían en los comentarios y dijo, no. Bueno, en esta semana vendió 60 y pico mil pesos. O sea, de opción uno, quedarme en mi casa, disque, planeando cosas, ta, ta, ta. Opción dos, hacer esto. Entonces, fíjense que a veces, de hecho, mucho de la parte del emprendedor es quitarte la pena. Si tú eres tímido, no te gusta tratar con la gente, o tienes un socio que lo haga, porque para eso son los socios para complementarse, o, híjole, con la pena, pero hay que aventarse. Y, bueno, queremos cerrar ya esta charla compartiéndoles el aprendizaje que hemos tenido, Denise y yo, en la agencia. Esperamos que sea de utilidad para ustedes y que este camino es de errores y ahí es donde se aprende muchísimo más. ¿Ok? Entonces, si quieres, nos vamos uno y uno a Edi, para que, si quieres empezar. Sí, pues, miren, la primera es, como les decía, va a haber muchos Brunos en tu vida. Bruno es esa persona externa que te va a decir, no te avientes, ¿sí? O que te va a estar criticando, sobre todo. Va a ser como, va a vivir ese miedo, lo va a revivir y lo va a hacer como más real y más tangible ese temor que tú tienes. Puede ser una persona externa o puede ser tú mismo. Está bien, va a pasar, a todos nos pasa. Nosotros los seguimos teniendo, seguimos teniendo esos Brunos, pero es importante saber cuándo tenemos que escucharlos y cuándo tienen que, tienen la razón y cuándo es importante mejor silenciarlos. En una yo te dije, oye, Bruno tiene razón. O sea, a veces esos Brunos son importantes tenerlos en nuestra vida de emprendedor. No los, no los empujes, ¿sí? No los quites de tu vida. A veces están ahí por una razón. Nada más aprende cuándo tienes que silenciarlos. Pero ahí van a estar, ¿sí? Y trata de tenerlos siempre porque son los que a veces te van a decir, oye, por ejemplo, puede ser que tu contador sea un estafador, que ya nos pasó, chinchero. Bueno, bueno, ese es otro tema. Pero a ver, pues a ver, a lo mejor yo no lo quise escuchar. ¿Y qué creen? Puede ser que sí sea cierto. Entonces, aprende a saber cuándo puede llegar a tener razón Bruno y cuándo no. Entonces, ese es un pacto, una parte importante. Muy, muy importante. Y saber de todo un poco, ¿no? Otro, otro punto importante, jóvenes, es que busquen un mentor. O sea, si tú ya te animas, te dijiste, no, yo ya voy con mi empresa, voy con mi negocio, salí de la universidad y justo voy a eso. Ok, está bien, pero siempre busca a alguien que te siga enseñando, que te dé consejos, que te dé tips, que te diga, híjole, ya me pasó esto y cuidado con los contadores. Entonces, bueno, ¿sabes? Ten siempre en mente, el mentor puede ser un profesor de la universidad, un familiar que ya vivió una experiencia de negocio, un amigo muy querido, etcétera. Pero sí tener una persona que te guíe, que te oriente, que te dé consejos, que te regañe también cuando es necesario, realmente te ayuda mucho a crecer. La tercera es que, esto es bien lo importante, o sea, no creas que nada más vas a estar vendiendo el producto. O, ay, es que yo me dedico a marketing y pues nada más voy a estar viendo a los clientes con marketing. No, oigan. En esta vida es tener, como decía Mariela, hace un momento tener muchas cachuchas, el decir, oye, tengo que saber de contabilidad, porque si no me pueden estafar. O tengo que saber incluso un poco lo básico sobre la ley laboral o sobre la ley de trabajo, porque a ver si tengo trabajadoras, qué tengo que hacer, si tengo que tener un contrato o no. Créanme que en estos seis años y medio nosotros tenemos que ir aprendiendo de todo un poco, porque es parte de tu vida diaria, es parte de tomar decisiones, porque en algún momento vas a ser jefe, vas a ser líder y tienes que tomar las decisiones correctas. Y aquí un punto importante es cuidar tu salud mental. Es decir, siempre es importante, pero como emprendedor más. Porque, híjole, creo que cuando estás en una empresa, por ejemplo, ahora mismo que yo estoy como coordinadora académica en la Academia Mexicana de Creatividad, hay un equipo, no eres la cabeza. Es una experiencia que luego les cuento de eso, está muy interesante, pero como emprendedor, como líder de equipo, si tú no estás bien, es como la familia. Si un elemento clave no está bien, todo se desvaron. Entonces, aquí, jóvenes, es muy importante que te cuides, que priorices y que siempre esté tu salud ante todo, porque si tú no funcionas bien, si tú no estás en tu equilibrio emocional, se va, o sea, de forma inevitable, se va a repercutir en tu día a día. O sea, hasta el punto de decir, ya no más, o sea, ya no hay negocio, ¿sabes? Entonces, cuídense mucho aquí en este punto de salud mental. No sé si quieras saber algo, Denise, en este momento. Sí, a ver, yo siempre lo he hablado, creo que el tema de salud mental es súper importante. Yo de forma personal he llegado a sufrir ansiedades de cuestiones personales y a veces podían llegar a repercutir en mi día a día dentro de la agencia. Es importante siempre identificarlo, como dice Mariela, fuera del negocio, por supuesto que es importante, pero puede llegar a afectar la vida de tu negocio si no tomas en cuenta que una decisión la estás basando en una emoción. Entonces, sí es algo que yo aconsejo que en algún momento identifiquen sus emociones y que no tomen decisiones basadas en la emoción. Muy bien. Y bueno, ya finalmente, pues, siempre busquen innovar. O sea, nunca se sientan cómodos con lo que ya tienen y lo que han logrado incluso. A veces nos casamos con, uy, sí, fui la primera agencia que esto hizo y tal y tal, o fui el primer negocio que esto abrió y tal y tal. Ya pasó, o sea, pasó al día siguiente. Entonces, siempre busquen innovar. Nos parece grandioso que tengan esta feria en específico para recordarles que justo en el día de hoy, con tanta información, tanta apertura, pues aquí diferenciarse no es tan fácil. De hecho, no lo es. No es nada fácil. Entonces, siempre piensen en innovar. Su siguiente paso, que sea innovador, que busquen la disrupción, que busquen, que encuentren caminos, procesos creativos, que los llegue a generar ideas frescas, innovadoras para el mercado. Bien. Entonces, estos son los cinco puntos que nosotros les podemos compartir en nuestro aprendizaje. Voy a quitar aquí ya, dejar de compartir, perdón, la presentación. Y que esperemos que a ustedes les ayude, que se han vivido esto ya, ya lo están viviendo. Entonces, aquí nada más finalmente queremos hacer una invitación a todos los que nos están escuchando, alumnos que tengan algún proyecto por iniciar. Nos gustaría ofrecerles una asesoría de mercadotecnia. Entonces, si les interesa, claro, totalmente sin costo, ¿ok? Por parte de la agencia. Si les interesa, mándenos un correo diciéndonos o contándonos por qué quieres, deseas tener una asesoría de mercadotecnia, así tal cual, para tu proyecto, ¿no? ¿Por qué la necesitas o por qué quieres tener esta asesoría? Ok, nos mandan este correo, nosotros los leemos y les contestamos y pues agendamos con ustedes. Pueden ser, no sé qué número sea bueno, tres proyectos, cuatro, este, que podamos estar con ustedes uno a uno, con muchísimo gusto. ¿A qué correo podemos recibirlos, Tenis? Es al de mhmercadotecnia.com, como quiera en nuestra página web lo pueden encontrar, en la página web es mhmerca.com, o en nuestro Instagram también, marketinghouse, por ahí este, si en algún momento no lo encuentran, por ahí también se pueden comunicar. Muy bien, pues por nuestra parte es todo, esperamos al menos que una, dos, tres cositas se queden con ustedes, de verdad nos encanta compartir con alumnos. Muchísimas gracias de nuevo a todo el equipo, bueno, en este caso, de manera directa, Marco Moreno, que estuvo acompañándonos en este proceso. Muchísimas gracias a todo el área de desarrollo empresarial y, por supuesto, a la UAT. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Denis, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí me escuchan. Perfecto. Pues muchísimas gracias, de verdad, este, por el apoyo, por su participación, por su excelente conferencia magistral. Es con la que iniciamos desde la mañana que estuvieron aquí las autoridades, que platicamos sobre los proyectos, este, por, por parte de, del gobierno del estado, el secretario, también hablando sobre el apoyo que hay para los jóvenes emprendedores. La idea de crear un, 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 colaborar, ¿no? Dentro de un ecosistema emprendedor. Y, bueno, haber arrancado con una conferencia con unas compañeras, colegas y amigas de Mercadotecnia fue algo, este, muy maravilloso, de verdad, felicidades y gracias, este, también por el apoyo para los jóvenes en el tema de, de la asesoría. Yo nada más quiero entregarles un reconocimiento y, bueno, mencionar y cerrar algo. Me gustó mucho la conferencia. Yo creo que cuando, de todo, de, cerraría con dos palabras que recuerdo también de, de la carrera, ¿no? Uno es el espíritu de la, de la carrera, ¿no? De la profesión, de la mercadotecnia, ¿no? Cuando uno llega ya a un nivel de espíritu, es cuando realmente haces que las cosas o el emprendimiento sea mejor. Y creo que de eso es, es, es gran parte de lo que estuvieron hablando, ¿no? El, el espíritu de, de lo que hacemos, ¿no? Y, y la magia, que eso se transmite en magia. Entonces, de esa forma, pues, logramos realmente emprendimientos, negocios, o hacer lo que nos gusta de una manera, este, mucho mejor. Pues, bueno, este, voy a, a tratar de compartir el reconocimiento, agradecerles nuevamente. Permítame tantito. Dice, si se ve, bueno, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Secretaría de Vinculación y la Dirección de Desarrollo Profesional, otorga el reconocimiento a Mariela Martínez por impartir la conferencia de redes sociales como una herramienta para emprender, realizar el día 25 de noviembre de 2021, en el marco de las actividades de la FED, actual, el de emprendimiento UAD, realizado, bueno, en Ciudad Victoria y en todo el estado, a través de la plataforma Teams Verdad, Belleza y Provedad, firma en Ingenio Gabriel Vigueras Tenorio, nuestro secretario de vinculación, y permítanme nada más para compartir la de, Denis, con esto, terminamos. A ver, permítanme, porque salió volteado, pues. A ver, permítanme, porque salió volteado, que salió volteado, que salió volteado, y a su vez, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Dirección de Desarrollo Profesional otorgan un reconocimiento a Denis Hernández, también por la impartición de la conferencia, redes sociales como herramienta para emprender. Nuevamente, muchísimas gracias, Mariela, Denis, es un gusto estar por aquí, sé que también vamos a estar colaborando ya con talleres específicos, que es algo que habíamos platicado, esta fue una conferencia, pero bueno, la idea es que sepan nuestros alumnos asistentes, los que están en vivo, los que se van a integrar más tarde, que bueno, estaremos ofreciendo ya talleres muy específicos, no sobre creatividad, sobre mercadotecnia, sobre redes sociales, a partir del siguiente semestre, en un programa de fortalecimiento y profesionalización de habilidades y competencias para el emprendimiento y en general para el desarrollo profesional. Muchísimas gracias nuevamente, y bueno, los esperamos. Gracias, Mariela. Denis, nos siguen comentar algo. Muchas gracias, un abrazo a todos y mucho éxito para todos los chicos. Gracias, Marco. Muchísimas gracias, aquí estamos pendientes y nos pueden seguir en nuestras redes para cualquier duda o comentario. Claro que sí, si nos pasan sus redes, sé que las compartieron, nosotros las compartimos también en los grupos, ¿no?, para quienes se puedan contactar. Y bueno, nos esperamos entonces, les pedimos, tomamos un receso de 10 minutos, Hugo. 10 minutos y continuamos con la conferencia, también que se lo recomendamos mucho, la conferencia magistral 2, Mide el éxito de tu estrategia por Sara Latowski. Los esperamos en punto de las 12. Sí, en punto de las 12, por favor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!